Yo vengo de la costa Soy un hombre muy alegre, trabajador y formal Al compás de mi guitarra también me gusta cantar Al compás de mi guitarra también me gusta cantar Que me gustan las morenas, las fueras y las demás Que me gustan las morenas, las fueras y las demás Canto, canto por cantar También me gusta bailar Bailo, bailo por bailar También me gusta cantar Yo no canto porque sé, ni porque lo hago muy bien Yo no canto porque sé, ni porque lo hago muy bien Yo canto porque me gusta y me hace sentirme bien Yo canto porque me gusta y me hace sentirme bien Quisiera ser metal de oro y a todos caerles bien Quisiera ser metal de oro y a todos caerles bien En mí encuentran un amigo, no tengo más que ofrecer En mí encuentran un amigo, no tengo más que ofrecer Canto, canto por cantar También me gusta bailar Canto, canto por cantar También me gusta bailar Yo voy a bailar con aquella La de Veracruz Yo no canto porque sé, ni porque lo hago muy bien Yo no canto porque sé, ni porque lo hago muy bien Yo canto porque me gusta y me hace sentirme bien Yo canto porque me gusta y me hace sentirme bien Canto, canto por cantar También me gusta bailar Bailo, bailo por bailar También me gusta cantar Canto, canto por cantar También me gusta bailar Bailo, bailo por bailar También me gusta cantar Canto, canto por cantar